Hoy es día 1 de diciembre y faltando alrededor de unos 6 minutos para las 9 de la mañana, esta es la situación de este sector de Stureplan, esta es la situación social, movimiento humano y vehicular alrededor de este punto de Stureplan. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal